Bueno, vamos con Romina Abram, que está en exteriores. Romy, buen día. Hola, Ramiro, buenos días para vos y para todos los televidentes. Bueno, feliz día. Feliz día, Romy, feliz día. Por más que me peleé, te digo feliz día. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Salió el sol. Salió el sol. Por fin salió el sol. En el día del amigo salió el sol. Y yo les voy a traer una información muy importante a todos los televidentes que tiene que ver con la campaña de vacunación que se está llevando a cabo en la intersección de peatonares Muñecas y Mendoza. Vamos a mostrar, Sofi, porque bueno, ya están terminando los chicos de hacer esta campaña en la jornada de hoy. Recordemos que esto es una campaña que ha iniciado el Ministerio de Salud de la Provincia. Y esto es importante destacar. El nodo funciona de 9 a 12, 12 y cuarto se hace la admisión y luego continúan con la vacunación a las personas que ya hayan realizado la admisión. Bueno, ahí está Sofi mostrando a los chicos que están trabajando a full en esta peatona. Como decíamos, el sol los está acompañando, por suerte. Hasta el día 4 de agosto van a estar acá presentes. Y atención, porque las vacunas que se están colocando son las vacunas antigripales para toda la población que ya se ha liberado. Ya todos los ciudadanos pueden ponerse esta vacuna. El refuerzo de COVID, obviamente, que el que corresponda. Después también todas las de calendario en niños y adultos, en la neumonía en mayores de 65 años y menores con patologías e indicaciones médicas. Es muy importante acercarse, conversar con los chicos, porque los chicos, ahí podemos ver la admisión que están realizando. Ya están terminando en esta mañana. Y ya han pasado, chicos, entre la mañana de ayer y la mañana de hoy, aproximadamente 400 personas por este nodo de vacunación. Mañana, nuevamente, a partir de las 9 de la mañana, es importante que respeten los horarios, porque los chicos entre las 12 y media y la 1 ya viene, la gente que los traslada, porque, bueno, están con acá las vacunas disponibles. Entonces, es importante. De 9 a 12 es la admisión y ellos están hasta las 12 y 30. Así que, a tener en cuenta, como decíamos, en la intersección de calle Muñecas y Mendoza, hasta el 4 de agosto, todas las vacunas, también esto resaltar, todas las vacunas, incluida la antigripal. La gente que no sabe qué vacuna le falta en el caso de refuerzo, se acercan y los chicos los van orientando. Así que está muy importante esto. Bueno, la gente se está acercando porque están conociendo sobre esta importante campaña. Como decíamos, que muchas veces uno no se traslada hacia los centros para hacer la vacuna correspondiente, si en este caso se han trasladado desde el ministerio hacia la peatonal para continuar con la campaña de vacunación. Y además, por la gente que aprovecha estos últimos días de vacaciones y el clima acompaña, que está hermoso, pueda pasar por la peatonal, se vacuna y sigue, ¿no? Sí, eso es importante, Rami, porque hay muchas personas que se acercan, que no saben, se están enterrando por los medios de comunicación. Entonces, se acercan, conversan con los chicos y los chicos van orientándolos y contándoles. Porque, bueno, mucha de la gente cree que es solamente por un día o por dos, pero esto es importante, que son varios días. Entonces, todas las personas que quizás quieren, o por ahí dicen, no, no me acuerdo, tengo el calendario en mi casa, pueden buscar sus calendarios y volver al otro día, porque los chicos van a estar acá presentes, como decimos, hasta el 4 de agosto. Bien, perfecto. Entonces, hay que retirarlo, vamos a retirar estos días también, Rami, ahí en la... Así es, Rami. ¿Dónde está la escuela normal, en la peatonal y peatonales? Se cruce de peatonales. Están los superhéroes, allá de fondo, se puede ver los superhéroes ahí, el nombre de araña, todo, y los chicos están de este lado. Muy bien, muy bien. Bueno, ya se vacunaron ustedes, si no aprovechen ahí, ¿no? Rami y Sofi, vacúnense. Acá Sofi, Sofi, vamos a sacrificar a Sofi, yo tengo las vacunas, Sofi no sé. Ah, bueno. Ya las sacrificamos. Aprovechen, aprovechen. Un beso para las dos, seguimos, dale. Hasta luego.